¿Qué van a hacer esa gente? El de Zonohita Férense, pues con orden, férense Vamos primeramente con el equipo en el segundo lugar que es el Pérsica Vamos a hacer que se vayan acercando, vayan acercando ahí Y fuera arrancaron como si estuvieran en Zonohita, no fue Así es, mientras se acerca el equipo campeón, vamos con el subcampeón El equipo subcampeón, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso, se llama Pérsica Pérsica, Pérsica, los mil y siete Los mil y siete Ahí están los subcampeones En su medalla En su copa Ahí está, hermano Muchas gracias